Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 47%. Instalación de catenaria. Continúa la instalación de postes para el sistema de catenaria. Algunos cuentan con retenidas de acero ancladas a la loza para contrarrestar las tensiones mecánicas de los conductores sobre las estructuras. Instalación de vía. Concluyó el armado del acero de refuerzo para los plintos de concreto en los 36 kilómetros de la vía izquierda del tramo 1, para después colocar y nivelar sobre el acero armado los tramos de riel que formarán la vía en el kilómetro 34 del viaducto 4. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.8%. Frente 1. Se han colocado cuatro de las ocho traves prefabricadas de concreto sobre los apoyos para el cruce sobre el primer cuerpo de la autopista México-Toluca. Estas maniobras de montaje se realizan por la noche para minimizar las afectaciones a los usuarios de la carretera. Este viaducto es la transición entre las vías separadas del bitúnel y las vías paralelas. Viaducto mixto 1. Las primeras secciones metálicas de este viaducto ya se encuentran a un costado de la autopista para su ensamblado y posterior unión por medio de la soldadura. Estación Vasco de Quiroga. Concluyó el armado del acero de refuerzo en el apoyo 9 de la estación. Al mismo tiempo, se arman los apoyos 7 y 8 y continúa la perforación de la última pila del apoyo 3. El tren interurbano producirá un importante efecto en el desarrollo económico regional y sustanciales ahorros en costos de traslado, tiempos de viaje y disminución de contaminantes. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Gobierno de México